Hoy por fin voy a cantar una canción de un, iba a decir cantante, pero no es un cantante argentino, por así decir, en realidad es un poeta argentino de los gauchos y de los llaneros y de la gente trabajadora, de segadores y demás, que relata en sus poemas todo esto muy bien, pero claro, eso no es una canción, se tira el tío media hora hablando de esto para luego dos minutos, pero esta canción que voy a cantar hoy sí que es de José Larralde y es un poco más larga, como cancioncilla, se titula Que solito estoy y vamos con ella. Que solito estoy y que lejos vivo de tu ternura, que solito estoy, lo que ayer fue solo y es noche oscura. Que pena me da cuando miro las aves que veo volando y en mi vida me hiciste feliz, pero vivo llorando. Quizás sentirás el mismo dolor que siento al no verte Y el mismo amor que lloró al partir, me seguirá siempre Y ahora sé por qué, ya no sé por qué, ya no sé por qué, ha de ser así, tan triste mi vida Ya alejo de ti, se agranda mi herida Recuerdo en mi adiós, el capullo blanco de tu carita Y en la espesa niebla de mi corazón escucho tu voz. Y en la espesa niebla de mi corazón escucho tu voz. Y en la espesa niebla de mi corazón escucho tu voz. Y en la espesa niebla de mi vida sin paro olvidarme al lejos de ti. Y agrando mi herida llevo en el recuerdo el capullo a blanco de tu carita. Y en la espesa niebla de mi corazón escucho tu voz. Y en la espesa niebla de mi corazón. Y en la espesa niebla de mi corazón. Y en la espesa niebla de mi corazón. Y en la espesa niebla de mi corazón escucho tu voz.